¿Quieres saber cuáles son los clubes más absurdos del mundo? Hoy te lo contamos en Hazte la Lista. Sociedad de la armonía en las barberías. ¿Te gustaría escuchar música a capela mientras esperas a que te corten el pelo? Pues eso es lo que hace la Barbershop Harmony Society. A finales del siglo XIX en Estados Unidos, mientras los hombres esperaban a ser afeitados, un cuarteto de cantantes interpretaban a capela los hits del momento. ¿Mola, no? Instituto Americano del Bigote. Gracias a los hipsters, las barbas y los bigotes vuelven a estar de moda, pero hay un club que lleva desde 1965 promoviendo esta moda. La American Moustache Institute es la única organización que defiende el vello facial de los hombres en el lugar del trabajo. ¡Libertad para los bigotes! Asociación de Jóvenes Hipnotizadores. Y como tiene que haber de todo en el mundo, la International Association of Youth Hipnotists tiene como objetivo mejorarte la vida. Su lema es que la autohipnosis marca la diferencia, exactamente la diferencia entre estar cuerdo o querer dominar el mundo controlando las mentes. Asociación para la prevención de la obesidad de mascotas. Según esta asociación, el 52% de los perros están por encima de su peso y un 60% en los gatos, así que lo absurdo de esta asociación no son las mascotas que comen mucho, sino los dueños que le dejan ser así. Si ves que tu perro gato no puede ni correr ni trepar, pon la dieta por favor. Club Internacional de Suegras. ¿Quién no ha criticado alguna vez a su suegra? Pues ellas no se quedaron atrás y por eso fundaron en 1971 el Mother in Love Club International tiene como objetivo defender la maltrecha imagen de la suegra y hacer creer a todo el mundo que la madre de tu pareja te va a caer bien. ¡Suerte! Asociación Mundial de Gente Fea. El club Dave Brutti fue fundado en 1871 por gente, digamos, poco agraciada. Su objetivo principal es luchar contra la tiranía de los cánones de belleza. De hecho, su lema es la belleza es esclavitud y la fealdad una virtud. Está claro que ese lema solo lo puede defender alguien feo. Club del Didgeridoo de Londres. Si vas caminando por Londres y escuchas esto... Tranquilo, no ha llegado el fin del mundo. Eso es que te has topado con el Londo Didgeridoo Club. Son una asociación de amantes de un instrumento australiano hecho con una rama de eucalipto llamado Didgeridoo. Asociación por la Reconstrucción de Escenas de Crímenes. En 1991 se creó este club tan peculiar para ayudar a la investigación de las escenas de los crímenes y a la conservación de las pruebas. Es como una especie de club de Sherlock Holmes que se dedica a resolver casos y analizar crímenes. Seguro que les encanta C6. Club de Procrastinadores. Si eres de los que cuando tienes que estudiar lo vas dejando para después, bienvenido al Club de los Procrastinadores. La agrupación fue creada en Filadelfia en 1956 y se sabe que pospusieron la primera reunión. Como ellos dicen, si Procrastinar fuera malo, no habrían puesto el Pro antes de crastinar. Nada más que añadir. Asociación de la Tierra Plana. Parece mentira, pero todavía hay gente que defiende que si la Tierra llevasen millones de años girando a la misma velocidad, el aire del espacio exterior tendría que haber frenado su movimiento. Y claro, como no ha ocurrido eso, para ellos la Tierra es plana como un tablero de ajedrez. Efectivamente, tiene sentido. Seguramente también crean que el cielo es de caramelo y las nubes de algodón de azúcar. Como ves, hay tantas asociaciones como gente ahí en el mundo. ¿Y tú? ¿Qué club fundarías?